Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos ya en la décimo tercera edición de la serie Fichajes y Rumores de esta temporada futbolística Tenemos fichajes de envergadura, tenemos rumores muy importantes Así que sin más, vamos a dar un repaso a todo No podíamos comenzar el vídeo sin hacer referencia a ese grandísimo fichaje Ese gran movimiento que ha habido en el fútbol nacional, en el fútbol español Porque, como todos ya sabréis seguramente, Kevin Gameiro, el francés, ha fichado por Atlético de Madrid Abandonando el Sevilla Gameiro firma por cuatro temporadas con Atlético de Madrid El club colchonero paga 32 millones de euros más una serie de variables Y aparte, dentro de esa operación, cede a Luciano Vieto al Sevilla durante un año ¿Qué pasa? Dentro de esta operación hay una cláusula que incluye la posible compra de Vieto por parte del Sevilla Por 20 millones de euros, que a mí me parece un precio bastante asequible Si realmente Luciano Vieto muestra el nivel que mostró la temporada pasada en el Villarreal Así que, la mejor de las suertes a ambos delanteros La Liga Santander, como ya se llama, va a estar más que interesante porque esa delantera que va a tener el equipo de Madrid Con Torres, con Griezmann y ahora con Gameiro, mete mucho miedo Así que, ojito porque vamos a tener una temporada más que interesante Mucho se habla del posible futuro de José Rodríguez, de la perla de la cantera madridista Zidane ya le ha recomendado que se busque equipo Si va cedido, si va traspasado Emery incluso ha hablado sobre él Sobre cierto interés que tiene el PSG en hacerse con sus servicios Emery admitió que lo tienen en cuenta Pero, yo os digo que el único equipo que ha hecho una oferta firme por José Rodríguez Es el West Ham El West Ham inglés El equipo de Dimitri Payet Ha hecho una oferta de 17 millones de euros a Real Madrid para hacerse con el fichaje de José Madrid, en principio, quiere cederlo, no quiere traspasarlo Así que, habrá negociaciones Habrá que ver si José realmente quiere ir a un club como el West Ham Y no busca un equipo con más aspiraciones De, por ejemplo, nivel Champions League Ahora vamos con dos centrales argentinos Que vosotros todos conocéis Que han militado o militan en clubes españoles Y que los dos tienen algo en común Que tienen su futuro encaminado hacia el Calcio Hacia la Liga Italiana Hablamos de Musacchio y hablamos de Fazio El primer caso, que es el de Matteo Musacchio Es que el Milan y el Villarreal llevan ya dos semanas negociando el traspaso del central argentino Pero no llega de acuerdo el Milan Todavía anda a escaso un poco de dinero Y andan ahí piedra y afloja para que el central argentino Como os digo, Matteo Musacchio pueda fichar por el conjunto rossonero En el otro caso, el de Federico Fazio, el ex-central de Sevilla Ha sido desechado por el Tottenham, que es su otro equipo Mauricio Pochettino no cuenta con él Y en principio va a ser traspasado a la Roma Al conjunto del, ya que todos conocemos, Francesco Totti Vamos con otro rumor bastante importante Porque el Chelsea ha ofrecido 67 millones de euros Por Lukaku Por el delantero belga de Leverton Por el cual está muy interesado Y que Leverton ha rechazado Ha rechazado esta oferta a los Toffis Que no quieren deshacerse de su grandísimo delantero Y piden por él 89 Así que ojo, hay una buena cantidad de dinero ahí Bailando por el medio Así que tienen que acercar bastante las posturas Para que ese fichaje que distalice ¿Qué significa eso también? Significa que el Chelsea no cuenta con Diego Costa Diego Costa está con un pie fuera El propio delantero brasileño contaba con volver al Atlético de Madrid Pero todo se ha torcido Supuesto lo va a ocupar Kevin Gameiro en el club colchonero Y ahora Diego Costa tendrá que buscarse otro equipo En cual fichar Así que veremos, veremos los movimientos Porque ya veis que un fichaje, un movimiento lleva a otro Así que estaremos, como os digo, muy atentos en todo esto Vamos con fichajes ya confirmados En este caso hablamos de Koke El excapitán del Sevilla Que se ha confirmado ya como nuevo fichaje Del Schalke 04 alemán El lateral derecho Que levantó la Copa de la UEFA la temporada pasada O lo digo yo, la Europa League Bueno, es la costumbre de hablar siempre pensando en lo antiguo Pues bien, Koke Que después de dejar la plantilla de Sevilla Después de no contar para Jorge Sampaoli Ya formó parte del conjunto alemán Del Schalke 04 Después de rumorearse su fichaje por el Real Betis William José finalmente jugará a la Real Sociedad Ha sido el conjunto Churi Urdin En el que se ha llevado el gato al agua Y el jugador brasileño firma Hasta el 2021 Con la Real Sociedad William José que dio un gran rendimiento en las palmas La temporada pasada Con 8 goles en 24 partidos Refuerza la línea de ataque Del conjunto Donostia Importante fichaje del Deportivo Alavés Que se ha llevado a Ibai Gómez Del Athletic Club de Bilbao Ibai Gómez que firmará Hasta el 2019 Con el club de Méndiz Arroz Lo habíamos comentado en un vídeo anterior Y se ha confirmado Ben Yeder Ha firmado por el Sevilla Después de la marcha de Gameiro Y la llegada de Vieto cedido El Sevilla se refuerza con Ben Yeder Procedente del Toulouse francés 23 goles ha marcado la temporada pasada Entre Liga y Copa en Francia Un delantero con muchísimo futuro Sub-21 por Francia Y que firma por 5 temporadas Con el club hispalense Ojito con este jugador Ojito que va a dar mucho que hablar Ya veréis Porque Ben Yeder Es un grandísimo Grandísimo delantero Y Tiene pinta de crack De jugón Seguimos con más fichajes Porque Marlos Moreno El delantero colombiano La joven perla colombiana Que acaba de firmar Por el Manchester City Viene cedido Al Deportivo de La Coruña Una de las cláusulas Que tenía este contrato Con el Manchester City Es que el colombiano Iría cedido Al Club Coruña Es una temporada Para coger rodaje En el fútbol europeo Y disfrutar de minutos Que lógicamente En el City Iba a tener muy difícil Esta joven promesa Ha ganado la Copa Libertadores Con el Atlético Nacional Y Tiene pinta también Como decía con Ben Yeder Pues Marlos Moreno También tiene pinta De ser un grandísimo jugador Recordemos que tiene 19 años Nada más Así que esperemos a ver Qué rendimiento da Marlos Moreno En la Liga Española Pasamos de un futuro crack A otro futuro crack Porque el Celta El rival vecino Del Deportivo de La Coruña Ha fichado A Pione Sisto Así de primeras Igual no suena mucho El nombre Pero hay que decir Que este Internacional danés Internacional danés Tiene 21 años Viene a suplir A Nolito en el Celta Y ojo con él Porque también Apunta muy alto Y hay que tenerlo Muy en cuenta Es un Buen delantero Buen jugador Goleador Y que seguramente También dé un gran rendimiento En el club igaés Así que Ojito también Estad atentos A Pione Sisto En el Celta Pues esto ha sido todo En esta décimo tercera edición De fichajes y rumores Tengo que deciros Que sí Que sé que me quedan Muchos fichajes Muchos rumores Por comentar Es literalmente Imposible tocar todo Y más De tantas ligas Con tanta importancia Lo sé Sé que me lo comentáis Y yo En tono me aculo Porque sé que es verdad Que yo no llego A comentar todo Se me escapan Muchas cosas Pero También tengo que deciros Que tengo en mente Y lo voy a hacer Voy a hacer un vídeo Especial Sobre cada liga Tocando Todos los fichajes De todos los equipos Es decir Nombrando Todas las novedades Y todas las bajas En las plantillas En las plantillas De cada club Dentro de la liga española Liga inglesa Y liga italiana Por ejemplo Así que espero que ese vídeo Sí que sea Fenomenal Sea genial Así que espero todo Vuestro apoyo Sin más Como siempre me despido Un like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pauga sol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina No se la lleva Alcatrina